¡Suscríbete al canal! 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 A sembrar más maguey, todo esto ahorita estamos en término de que de veras ya no hay mucho maguey, ya no hay, ni en Hidalgo, si, se los puedo decir que en 1970, cuando yo tenía unos 20 años, hermanos, eran magueyales allá en mi pueblo, si, eran magueyales, que hoy hay un 5% de las personas que de veras tienen maguey, que de veras son agricultores de maguey y erratan sus propias plantas, a hoy, cadecemos de muchos apoyos, y es correcto lo que dijo el señor, cadecemos de muchos apoyos, para sembrar un poco de maguey, comprar más planta, y ejercer más cultivo de maguey, ya no hay eso. Este mural que existe en el continente americano, sobre cualquier pintura mural prehispánica, no estamos hablando ya colonial ni moderna, este mural se encontró dentro de la pirámide en los años 60's, en donde también la pirámide tiene otra característica, que es la pirámide con la masa de volumen más grande que existe en el mundo, entonces, pues estamos hablando de una expresión artística que es única en el mundo. Esta pirámide se tuvo, se dio a conocer, pero nadie sabía exactamente qué pasaban con los dibujos de la pirámide, existieron muchas teorías. Actualmente ya hay varios investigadores de Vina dedicados exclusivamente a saber qué está pasando con estos murales, que son tan importantes en la cultura pulquera, que es lo más importante que van a ver, bueno, que son unos murales que tienen los mil años que se pintaron, y lo que vamos a ver es toda la trascendencia cultural que tiene el pulque con estos murales. Bueno, vamos con iconográficos que se encontraron en la pirámide, ¿no? También vamos a ver un poco la arqueología que tuvo que ver, y todos los descubrimientos artísticos en cuanto a la técnica de la elaboración del mural de los duradores en Cholula. Este gran vaso, que si ven al personaje en cabo, pues tiene casi un metro de altura o más, ¿no? Porque eso mide la persona cuando está en cada ahí. El vaso grande que vemos está en el Museo Regional de Puebla de Nila, y es exactamente el mismo vaso que se representa en la ceremonia. No es un vaso para tomar, ¿eh? Es un contenedor que yo lleno de pulque, y voy con la jícara sacando el pulque, o con mi vaso, y voy tomando, y tomando, y tomando. Ahorita vamos a ver cómo se utilizaba en la ceremonia. ¿Se te sigue? Y este vaso pulquero, aquí vemos una fotografía de los años 20, no desapareció de la cultura pulquera, ¿eh? Se siguió, se hizo de vidrio, y se utilizaba en las grandes pulquerías del Distrito Federal, para, en este, digamos, en este vaso gigante de vidrio, se preparaban los curados muy caros, como el curado de piñón, ¿no? Que, pues, como era muy caro, ese no hacían tanto. Y en este tipo de vasos, se preparaba, aquí vemos, este es un vaso de mi colección, es un vaso que mide casi un metro de vidrio, y aquí vemos una pulquería, donde se está utilizando este tipo de vaso, para servir el curado a los parroquianos. ¿El que sigue? Aquí vemos otro vaso de mi colección, pero es exactamente el mismo vaso que se utilizaba hace dos mil años en Cholula. ¿El que sigue? Aquí vemos un vaso pequeño, que la misma forma se sigue utilizando después de dos mil años en las pulquerías mexicanas. Este es un vaso que le caben como dos litros, pero sí es para tomarse ya por una sola persona. ¿El que sigue? Bueno, aquí vamos a ver algunos de los muros. Este es el muro uno, el muro dos y el muro tres, que son algunos de lo que queda todavía del mural de los bebedores. ¿La que sigue, por favor? Este es el muro cuatro, el muro cinco y el muro seis del mural. ¿La que sigue? Bueno, hubo una persona que fue el que trazó todo el mural. Elina tenía contratado un dibujante que se llamaba Margarito Soto, y él se dedicó en trazar cómo se encontraba el mural. Pero los arqueólogos creen que, como le dijeron que tenía que hacer un trazo rápido, él nunca trazó los detalles del mural. Entonces, solamente se veían unas figuras ahí medio raras, y por eso se decía que este mural realmente era un mural que lo habían pintado unos borrachos, o eran unas figuras muy modernas, tipo Picasso, ¿no? El que sigue. Y como vemos, acá vemos otro tipo de los trazos que se conocen del mural. Acuérdense que casi no hubo registro fotográfico, entonces no hay fotografías completas de cómo estuvo el mural. ¿La que sigue? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo estaba antes el dibujo, ya vieron el personaje que está sentado con un vaso y unas jícaras en su mano, y en la siguiente foto vemos cómo está el mural, o sea, ya no se ve nada, está totalmente perdido. Lo que sigue. Y aquí vemos que los detalles se perdieron. Esta es una foto de los años 60's, cuando las arqueólogas empiezan a hacer su trabajo en investigación, Gabriel y Patricia, descubren que el mural sí tenía detalles, ¿no? Aquí vemos que los personajes tienen la nariz, tienen boca, los dedos están perfectamente marcados, los ojos, los tocados tienen líneas, o sea, se dan cuenta que el trabajo artístico que se hizo, nunca se hizo profesionalmente, y al no hacerse profesionalmente el trabajo, nunca se recuperó realmente cómo estaba el mural de los bebedores, la que sigue. Bueno, esta es otra foto que consiguieron de alguna estudiante de arqueología de la Universidad de las Américas, que se las proporcionó, y que por puro hobby la tomó en aquella época de los años 60's, y si vemos, la cara del personaje está perfectamente detallada, y esto nunca se había visto en el mural, siempre se pensaban que eran figuras mal hechas, nada más la que sigue. ¿Y qué hicieron ahora los arqueólogos? Bueno, pues, con lo que quedó, con las fotos antiguas y con todo lo que se habían encontrado, acá vemos que empezaron a trazar cómo eran realmente cada uno de las imágenes de los 110 bebedores de pulque. Me dicen las arqueólogas que ellas, con el equipo de diseñadores, con el equipo de gente especialista en cómputo, se tardan de uno a dos meses solamente en trazar un solo personaje, por eso es que el estudio todavía no está terminado. Lo que yo les estoy presentando es lo preliminar que llevan, llevan un avance del 40% en la interpretación total de Muran. ¿La que sigue? Bueno, aquí es otro trazo, donde ya se ven, a lo mejor aquí van a decir que trazaron mal, y que el cuerpo no está continuo, no se trazó mal, ahorita vamos a explicar por qué estas imágenes tan raras de cada uno de los personajes. ¿La que sigue? Las personas, se ve la joyería, se ve todo lo que no se creía que se podía ver en el mural. ¿La que sigue? Bueno, acá vemos cómo se ha detallado todo eso, ¿no? A través de las cámaras digitales han podido ver todos los detalles de los ojos, los detalles de los tocados, y los detalles que tiene el mural de los bebedores. ¿La que sigue? Y el dibujo anterior, si vamos al anterior para que la vean nada más rápido, esto y lo que viene es lo que ya encontraron los artistas. De una vez les comento quiénes están aquí. Aquí vemos a una persona, que ahorita les voy a decir quién es, y vemos a un adolescente, a un chavo de 10, 12 años, que es un mozo, él no está tomando pulque, ellos son los mozos que les están sirviendo a los otros, que ahorita les vamos a decir quiénes son. ¿La que sigue? No son enanos, ¿eh? Se decía que eran enanos, pero no son enanos. Bueno, este es el tipo de trazo que están haciendo los artistas con los… Este es un trabajo entre artistas, arqueólogos y ingenieros en sistemas, ¿eh? Tiene dos vasos de pulque, les voy a explicar, con el vaso que tienen las manos, está tomando pulque, el que tienen frente a la cara, y con el otro vaso, hay otro personaje, que es uno de los mozos sirviendo al espulque. ¿Por qué? Porque en esta ceremonia, lo importante es que yo me emborrachara lo más rápido posible. Ahora, no le voy a bastantito. Este personaje fue pintado por un artista, que más adelante vamos a saber quién es, porque es un artista que tenía dislexia. Las manos están pintadas por un disléxico al revés. Entonces, hay varios artistas. Este fue obra del artista disléxico. Como es disléxico, no conoce bien la derecha y la izquierda, y Pitof, como su mente disléxica, le dio a entender. Eso es lo importante del artista, ¿no? La que sigue. Bueno, pero no. Es un vómito, realmente. La que sigue. Y esto que vemos aquí, si ven en la parte de hasta abajo, pareciera que está defecando el personaje. No está defecando. El personaje tiene una cola de... Es el personaje que tiene cola de chango. Es un chango porque la máscara que trae es una máscara de chango. No está defecando. La que sigue. Bueno. Todos son iguales, todos son sacerdotes. Sacerdotes, eso se decía. Es una ceremonia llena de sacerdotes. No. No hay dos individuos iguales. Nadie se parece en el mural, ¿eh? No hay uniformados. No es como si vamos ahorita a la misa en esta parte del mural norte. Y la que sigue. Y en el mural sur, no. Están vestidos de rojo, si ven. Y algunos están pintados de negro. Incluso podemos ver aquí un perro. En la parte de abajo, vemos incluso a un perro que está jugando entre los participantes. La que sigue. Bueno. En el muro sur, son cuerpos amarillos. Y en el muro de una pintura que no es mixteca. Es teotihuacana. El mural de los bebedores es mixteco. Son dos pueblos totalmente diferentes, tanto en el modo artístico, como en la forma de interpretar su forma de hablar. La que sigue. Y aquí vemos un conocidísimo codice mixteco. En el codice mixteco, hay un movimiento de las manos. Y entonces, indica que los dos personajes se están platicando. Es lo mismo que observamos en el mural de los bebedores de Cholula. La gente está manipulando las manos, y por eso sabemos que están hablando entre ellos en el mural. La que sigue. Aquí vemos otro codice mixteco, en donde no existe este símbolo, que ya como el anterior teotihuacano que sale de la boca. Con las manos, yo ejemplifico que los personajes platican entre ellos. ¿El que sigue? Bueno, aquí vemos el codice ya reinterpretado actualmente por los arqueólogos, y podemos ver que las manos tienen un movimiento. Esto nos indica que el mural de los bebedores de Cholula, los personajes se están platicando entre ellos. No es una borrachera sin Tony Son, sino es una borrachera que tiene un orden. La que sigue estando sobre un equipal, lo que da a entender que se trata de una persona de la realeza. No, ¿por qué? Porque tampoco está tocando el piso. Las personas de la realeza en la época prehispánica nunca podían tocar con sus pies el piso, y es la razón por la que él no está tocando el piso, está flotando y está sobre un equipal. Y este, y es tan importante que no hay una divinidad, sino dos divinidades están bajando a darle el pulque para que lo pueda tomar. La que sigue. Bueno, vamos a ver ahora, la mayor interrogante, ¿a quién representan el mural de los bebedores de Cholula? Sacerdotes, borrachos, gentes de pueblo, gente de la realeza, pues no, a estos representan. La que sigue. El mural es un códice realmente que eso es lo más importante, no es una pintura bonita, ¿no? Y tiene dos mil años de antigüedad, cuenta una historia, que es la que vamos a ver. ¿A quiénes representa el mural? Vamos a ver una descripción que hace Sagún cuando hizo sus crónicas que dice, también hacían fiestas a todos los dioses del vino y poníanles una tinaja llena de vino, vino es purque, con unas cañas con las que bebían el vino los que vinían a la fiesta y aquellos eran viejos y viejas, ¿se acuerdan que hay en el mural? Viejos. Y van a ver quiénes son todos los demás, ¿no? Excepto las dos mujeres quiénes son. Y hombres valientes y soldados y hombres de guerra, bebían purque de aquella tinaja por alguna razón que algún día serían cautivos de los enemigos y andaban así holgándose y vendiendo vino y el vino que bebían y que nunca se acababa. Se dieron cuenta que están, que se cree que posiblemente en ese momento estos guerreros se iban a la guerra, se cree que posiblemente ganaron la guerra y se volvieron los cerdos de Cholula. Entonces, qué mejor que representan a Misero es en un mural y en una ceremonia que era previa a la guerra, ¿no? ¿Y por qué el pulque? Bueno, porque el pulque fue siempre súper importante dentro de la de Cholula. ¿Lo que sigue? Aquí vemos ya un códice en donde vemos a los jóvenes como dice Sagún tomando pulque de una gran olla y aquí una gran olla con forma de conejo. También el mural tiene representaciones de nudos en Teotihuacán en Ateterco existen unas representaciones similares, casi idénticas. Estos nudos son la parte posterior de los cinturones de los guerreros, o sea, los guerreros se los ponían en la parte de atrás y en Cholula son iguales, nada más que a diferencia de Teotihuacán, que muchos son diferentes, en Cholula siempre el mismo grupo tiene el mismo nudo, lo que nos representa que ese es el linaje de esos guerreros, la que sigue. Bueno, acá vemos en la parte de abajo los nudos que están representados a lo largo del mural y es lo que nos hace saber que se trata de guerreros en el mural, la que sigue. Acá vemos el mural de Teotihuacán y ahí están representados los mismos nudos que están representando la guerra en este mural teotihuacano, la que sigue. Acá vemos igual los nudos este es el de Teotihuacán y no es el de Cholula, la que sigue. Y acá vemos los tocados, todos llevan tocados diferentes, es muy importante que sepamos que en las guerras griegas, en las guerras teotihuacanas, en las guerras choluntecas, en las guerras aztecas, no es como en las guerras de ahora, ustedes si ahorita van a la zona militar todos son iguales, en las guerras antiguas cada guerrero tenía su personalidad y cada guerrero es cuadrada y le caben miles de personas, aquí vemos ya la ceremonia de bendición del pulque, la que sigue, y ahí el padre pues ya echándole el agua bendita al pulque, que esto es casi inédito en cualquier lugar de México, no hay un padre bendeciendo pulque, ¿por qué? pues porque no, porque, ¿cómo van a vender? van a bendecir los animales, las gallinas, los granos, y la comida, el pan, pero no el pulque, ya casi se bendice el pulque, la que sigue, y aquí vean un pedazo de la capilla, van cientos de personas y hacen una ceremonia donde dan vueltas alrededor de la capilla adentro, por eso se llama fiesta circular y llevan ahí a San Pedro de Ánimas, la que sigue, aquí está la otra bendición del pulque con jarras de plástico, la que sigue, y afuera vemos a todos los principales que tienen una jícara con pulque y que van a bendecírselos y también van a ver ahí una ceremonia de los barrios que es muy importante, la que sigue, la que sigue, ahí vemos la cola, la cola, la que sigue, la que sigue, y aquí vemos afuera a todo mundo le regalan el pulque, todo mundo que va a la fiesta toma pulque gratis, la que sigue, y el padre afuera haciendo lo mismo, la que sigue, bueno, el mural no es producto de un artista sino es de varios artistas hasta lograr el efecto obtenido, bueno, el mural de los bebedores es el mural más grande del mundo sobre alguna bebida fermentada, no existe ningún mural de la cerveza ni del vino ni en Egipto ni en Roma ni en ninguna ciudad del mundo, esto es, por esto es tan importante el mural la que sigue y lo más importante es que está dedicado al pulque, y el mural de los bebedores como una lectura única son guerreros bebiendo pulque y también es el mural más grande que hay en Mesoamérica de cualquier pintura mural que exista, de cualquier pueblo mesoamericano o americano porque bueno, ya de Estados Unidos y de Argentina no hay nada hablando de la época prehispánica lo que sigue y la evidencia es que hace 1900 años había un consumo masivo de pulque ya en todas las sociedades prehispánicas cosas que no se puede saber de otras bebidas del mundo y esto es muy importante porque de pulque si lo tenemos en 1938 la que sigue bueno el pulque pues para nosotros era la bebida más amada y para el Führer era la fuente o una de las posibles fuentes de la eterna juventud la que sigue bueno antes de empezar les puse esta frase que me gusta mucho de Armando Jiménez el escritor que hizo el libro de Picardía Mexicana y no Picardía Mexicana que saben ustedes que era cronista de la Ciudad de México y él decía antiguamente cuando el jugo de Magui era la bebida nacional antes de que nos llegara la cerveza y luego la Coca-Cola era normal que la gente tomara un vaso de aquel elixir para mitigar la sed o por el simple gusto de hacerlo esto esto hoy solo lo podemos aplicar al uso de la Coca-Cola porque ni siquiera el uso de la cerveza o sea la Coca-Cola es lo que realmente vino a desplazar al pulque actualmente la que sigue bueno esto nos lo vamos a brincar porque ya no va a dar tiempo les iba yo a poner una música con una pero bueno ya andamos un poquito corto desde el tiempo ¿qué les puse yo? bueno estas son imágenes de tlachiqueros ¿por qué? porque el cine son realmente el cine son imágenes fotográficas en movimiento eso es el cine ¿no? no es el que diga otra cosa está equivocado pero el cine vino de la foto ponerle el movimiento nada más y estas son pues algunas fotos antiguas de pulquerías bueno son fotos de todo lo que tiene que ver con la cultura del pulque bien 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 Lo que vamos a ver ahorita, a diferencia, por ejemplo, de, nos estuvo ahorita platicando Ángel, nosotros no vamos a ver realmente lo que conocemos como una película, lo que vamos a ver es, lo que vinieron a grabar los alemanes es un documental, porque no hay actores, no hay un drama, no hay nada de lo que conocemos como película, sino lo que únicamente vamos a ver es un documental que es diferente a una película donde, como nos decía Ángel, pues sale María Félix, acá no hay actores, ni hay iluminación especial, ni esas cosas. Bueno, quiero nada más hacer referencia, la primera película como pulquera que podemos hablar es la que nos presentó Ángel, que es Que Viva México, de Ensenstein, y que se vino a grabar a México en 1933. La edición que conocemos, pues es la de su camarógrafo de 1979, ¿verdad? ¡Venga! 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 Algunas traen un espíritu de esta cultura en resistencia, ¿no? Podría hablar de la Burra Blanca, donde justamente ha sido un laboratorio bonito de ideas. Pero hay otras pulquerías que han sido más moda, que a lo mejor pasan de moda o ya pasaron. Ha habido otras neopulquerías que surgieron dentro de otros grupos de resistencia, como por ejemplo los LGBT, ¿no? Hubo una pulquería que se llamó Las Bellas Artas, que duró un rato, pero fue dentro de esa tendencia. Y otras pulquerías también del Grupo Cabaretito, que también vinculando los colectivos LGBT con el pulque, que también fue un gran éxito. Y bueno, están pulquerías como Los Insurgentes, están pulquerías como Las Duelistas, que ya son más de reciente creación y que han tocado todas las aristas de la cultura del pulque, menos una que a mí me parece una de las más bonitas, que es Los Juegos de Pulquería. Como eran las pulquerías tradicionales, bueno, pues eran no nada más lugares para beber pulque, eran lugares para divertirse, eran lugares para convivir, desde luego, con los amigos. Pero una dinámica de las pulquerías, desde luego, ¿no? Es el ingenio también de los jicareros. ¿Cómo le hago para que la gente pase más tiempo en mi pulquería? ¿No? Pues organizando juegos, organizando actividades recreativas. Además, también habrá que entender, y esto ya lo sabrán ustedes los antropólogos y los que tienen más en el sentido del discurso antropológico, pues el ser humano juega por naturaleza. Es más, creo que más, esto sí nos diferencia en género, ¿no? Creo que es más el hombre el que juega que la mujer. La mujer es más seria en esos temas, ¿no? Pero hay hombres que pueden tener 40, 50 años y les encanta el juego, ¿no? En la anterior conferencia, y donde los jóvenes tenían que jugar, bajo ciertas reglas, un juego que les permitía beber pulque, pero no a todos, nada más al afortunado, que era muy simple, eran unas pajillas de unos popotes de carrizo, y los jóvenes tenían que danzar en torno al tazón de conejo, que era un tazón lleno de pulque, y que cuando tocaban música de tambor, cuando se acababa de tocar el tambor, se paraba la música y tenían que correr al tazón, y el que tuviera el carrizo perforado, pues se bebía todo ese pulque. Ustedes saben que ciertas reglas, sobre todo en el mundo de la civilización de Tenochtitlán, era que no cualquiera podía beber pulque, era un privilegio de pocos, sobre todo de sacerdotes, de guerreros, pero no para los jóvenes, y esta era una oportunidad que los jóvenes tenían de beber el pulque. Esto siempre nos lo platica Eduardo Merlo, y esto es algo que ha prevalecido hasta nuestros días, la tradición del carnaval siempre va a tener la figura del viejito, si estamos hablando del pueblo, pues son los huehues, si estamos hablando de las zonas otomíes, son los chitas, como los que les acabo de decir de Mascalcingo, que por cierto ahí tenemos la foto de los chitas. Los juegos tenían que ver con a ver quién era mejor para beber, o a ver quién bebía más, eran los retos de la convivencia y de las pulquerías, a ver cuánto aguantas, a ver cuánto haces sin emborracharte, en fin. Tenemos también los juegos, que son los juegos de azar, los tradicionales, estos juegos, incluso muchos heredos desde el Renacimiento, la baraja española, pues llega desde una tradición del Renacimiento y hasta del Medievo, y desde luego esas barajas españolas llegaron, justo junto con la cultura hispana a México, y prevalecen en juegos de pulquería, ahorita les voy a hablar de ellos. Ahora imagínense aquí dos camaradas, dos chómpiras, que se cruzan el brazo, y que beben el pulque como si fueran un solo ser, es como la fusión de dos seres, y además que se sella algún pacto o alguna amistad con esto, tal como sucede con los brindis. Aquí yo les traigo las reglas de las cruzadas, que es una gran tradición, de allá de donde yo vengo que es Pachuca y Hidalgo, ya, en Pachuca es muy común que todavía nos crucemos, ¿no? Pero ya no lo hacemos con el pulque, tristemente digo, pero en Pachuca no deja la gente cruzar el bebé cualquier cosa, bebe haciendo cruzadas bajo estas reglas, que por cierto, el que no sabe de cruzadas se mete en un lío, porque ahorita van a ver, las reglas de las cruzadas son muy claras, están en el imaginario colectivo los pachuqueños, el que no se la sabe llega, pues puede ser ahí castigado miles de veces, entonces ahí tenemos por ejemplo que la primera regla dice, nunca deberás negarte a tomarte una cruzada, es como una ofensa además de que implica castigo, cuando estamos en una reunión en Pachuca, en una comida, en cualquier llamado alacranazo, no sólo había que tener buen pulque, sino el pulso necesario para que el alacrán saliera perfecto, que como ven no es un alacrán tan perfecto estampado en el piso, pero sí marca ahí como el pulque hizo hebra, y se esparce, ahí más que alacrán parece como que una neurona, pero bueno, y ahí hay un verso que dice, aquí le tiran al blanco con pistolas de cristal, y nadie falla sus tiros, pues ninguno tira mal, esto dice versos tradicionales mexicanos, lo que el blanco es el pulque, y los vasos son las pistolas de cristal, desde luego esto ya lo veremos en los juegos de palabra, la lírica popular del pulque es impresionante, yo creo que si recuperáramos eso, también la habilidad, porque no puedo recuperar los versos, son cosas espontáneas, y es una habilidad que ya perdió el mexicano, pero díganme si alguien le compone versos muy bonitos a la michelada, pero bueno, siguiente. ...las pulquerías, y si ustedes se dan cuenta, pues esta es una promoción de ventas, analizándolo en el tema de los negocios, no eran nada tontos nuestros ficareros, sabían cómo atraer al público, y esto era por esta cuestión lúdica que les digo, bueno, nos vamos al rey de los juegos de la pulquería, y que por cierto, no dejo de admirar, y les digo, esta es una cultura en resistencia, recorro yo los pueblos del estado de Hidalgo, ahora tenemos más fiestas de pulque, más festivales y ferias pulqueras, que matrimonios felices en el estado de Hidalgo, entonces ya se imaginarán cómo está la cosa, entonces a cada pueblo que llego, sobre todo donde hay cultura rural, donde hay presencia campesina, me asombra encontrarme gente tan hábil para la rayuela, que saca sus monedas de 20 de cobre de hace 40 años, y que son expertos tiradores, ellos yo creo que no perdieron la habilidad, y no dejaron de jugar a solas, pero ahora se recupera esta convivencia, y me asombra más, porque ayer estaba yo en la universidad autónoma del estado de Hidalgo, desde luego las universidades autónomas, como la de Hidalgo, son universidades populares, y me encanta porque veo a los jóvenes jugando rayuela, ya nada más les falta su pulque ahí, pero digo que bueno, me parece un entretenimiento muy a la mano, muy bueno, y que caramba, cuando yo veo a mis alumnos con el celular, pero que toman la alternativa de a lo mejor echarse una rayuela, yo ya no lo veo mal, al contrario, digo que padre, es el México profundo reviviendo, la cultura en resistencia, estas imágenes de la rayuela, desde luego, el anterior fue del Congreso Nacional de Magui y el pulque, y esta fue de la pulquería La Victoria, donde no falta que se apuestan jarros de pulque, y desde luego el jicarero participa en las apuestas, porque sabe que mientras más tiempo pase la gente en las pulquerías, pues más venta va a tener, y eso sí también hay que admirar una habilidad, de que cuando ya están algo tomados los bebedores, no pierden el pulso, se les puede caer el pulque, pero no les falla el tiro al blanco, y ahí tenemos varios también, la rayuela, ustedes saben también, hay rayuelas desde una tabla con un hoyo, un ladrillo con un hoyo, o la famosa tongolele, que pues, se entenderá muy bien la analogía, es una tablita con un resorte de cuenchón, y otra tabla abajo, entonces es un blanco móvil, y al ser un blanco móvil, a ver, atina el guilema tongolele, pues porque se mueve suavemente, se mueve suavemente, influencias de todos lados, las trasladamos a nuestro modo de ser, el español tiene una influencia de todas las lenguas, que convergen en la historia de México, entonces llega el castellano, llega el catalán, llega el vasco, llega la lengua, ahora me ha asombrado mucho, porque, pues bueno, yo vengo también de una familia judía, separdí, entonces como el ladino, también están nuestras formas de hablar, tenemos un lenguaje tan rico, tan maravilloso, y desde luego todos los nahuatlismos, y todo lo procedente de la lengua otomí, el vocabulario maguillero pulquero, que por cierto tengo un gran amigo, que hizo un diccionario muy bonito, ahí Gerardo Bravo, donde rescató de su pueblo, que es Empuela Hidalgo, todos los vocablos que todavía están en uso, en torno al maguillero y el pulque, y la mayoría son otomíes o mexicas, y bueno, también vienen nuestros matlasincas y otros, pero qué maravilla, que perviva, gracias al uso del lenguaje, un montón de cosas, y esto, pues especialmente el albur, el albur, la cábula y la lírica popular, desde luego los nombres de las pulquerías, son el primer elemento llamativo, de estos juegos, habría un montón de nombres, que habría que rescatar, algunos son oxymorones, otros son justamente contradicciones, como los recuerdos del porvenir, como la novela de Elena Garro, que realmente está basada en el nombre de una pulquería, y bueno, el recreo de los de enfrente, era una pulquería que estaba enfrente de la asamblea legislativa, lo que hoy es la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, en fin, siempre había juegos interesantes, el abrevadero, los dinosaurios, los amores de Cupido, los hombres sabios sin estudio, los hombres sin miedo, quedan ya no muchas pulquerías con estos nombres, pero hacen alusiones a ese juego de palabras, y también hallarle el nombre a estos lugares, bueno, pues está canijo, también hay nombres que suenan tiernos, como la Rosita, cuántas pulquerías de la Rosita hay, o referentes como la Reina Xochitl, desde luego están en los imaginarios de toda esta cultura ágrafa, que es la narrativa del Maguille y el Pulque, pero vale la pena echarle un vistazo a que esas nombres que también podrían ser marcas registradas, porque eran maneras de reconocer de manera, ¿cómo les diría? Mena, los nombres de los lugares, pues funcionó por mucho tiempo, esa imagen es también de la foto, alguien hacía esto y decía Chivo, y Chivo le decías, pero ustedes no deben tener mucho sentido, si uno no viene del medio rural, bueno Chivo, quería decir que los Chivos cuando estaban muy viejos, se les alojaba un parásito en la nariz que les provocaba estornudos, y ese parásito era una palomilla blanca, entonces cuando un Chivo ya muy viejo estornudaba, salían un montón de palomillas y pues había que espantarlas, entonces cuando alguien estornudo le dicen Chivo y le hacen así, le están haciendo alusión de que ya estás viejo, o los burros, los burros cuando ya estaban muy viejos, les mochaban las orejas porque se resecaban las orejas de los burros, entonces alguien decía mucho gusto, pues te estaban llamando burro, y ya luego ya se metía en el burro sexual, por ejemplo Chivo, pues también ya saben que es una posición sexual, no la voy a describir, mejor que se la imaginen, entonces le decían Chivo, y el otro le contestaba, te grito desde donde vivo, tenía que ir rimado, este albur me lo encontré alguna vez con mi amigo el Gato Seco, que es un minero, y me tuve que memorizar todo eso, no le entendí nada, pero lo pude sacar aquí, entonces ya lo verán, pero bueno vamos a terminar con la lírica pulquera, y yo les diré, aquí es donde les digo, caramba jamás le han hecho grandes versos al coñac, al whisky, probablemente los ingleses o los escoceses sí, probablemente a las cervezas se le han hecho versos, pero pues la verdad es que ya, la actitud del bebedor ya no tiene nada que ver, con alabar a la bebida, pero el pulque siempre tuvo exaltadores tan maravillosos, como este anónimo de Tenanzimbo, ha estado en México en 1891, que dice, eres de los licores el más bueno, eres de las bebidas la más sana, te busco al almorzar por la mañana, y te busco a la noche cuando ceno, si no te encuentro por tu ausencia, pena, si no te gozo en mi dolencia insana, de comer y beber, pierdo la gana, quedando triste y de ventura ajeno, no hay nada de vulgaridad en esto, si lo ven, y ante vosotros que empináis los codos, y ante el mundo lo aclamo vino rey, que por estar con él de varios modos, tener quisiera estómago de buey, por eso ruego a mis amigos todos, que canten reverentes al maquete, había todo tipo de versos, pero estos están perfectos, ¿no? ...uso del pulque en la alimentación mexicana. Como pueden observar ahí en la pantalla, se hizo una división de elementos del tiempo, en cuanto al uso del pulque, sobre todo lo que van del siglo XX, siglo XIX, siglo de, bueno, en este caso el virreinato, y la época prehispánica. Algo que me pareció muy interesante, es la cuestión de la evolución del uso del pulque, como ya lo hemos analizado, bueno, como ya se ha analizado largo, y tendido en estos días, y adicional en los libros y revistas especializadas en la cuestión del pulque, pasó de un uso ceremonial, al uso comercial, y ya después en una decadencia, en el siglo XX, pero en la cuestión alimenticia, sucedió algo parecido. En este caso vamos a comenzar por recetas del siglo XXI, en este caso de lo que son el tiempo actual. Lo que se conceptualiza más que nada es la tradición que se rescata en cada uno de los siglos. En este caso, por ejemplo, en el libro que es el recetario tradicional del Instituto Federal de Mauricio Ávila, ahí hace mención sobre lo que es el atole de Aguamiel, los diferentes tipos de curados, en este caso son recopilaciones que se hicieron en diferentes pueblos rurales de la Ciudad de México. Buenas tardes a todos, gracias por permitirme venir a cantar aquí a la era. Yo pues busco sumar con un canto a la conciencia y esto del rescate de las tradiciones, pues también es muy importante. Hoy quiero reflexionar algo bien simple. Venía caminando por el periférico y de repente pues tuve la necesidad de comer y me acerqué a unos tacos de canasta y ahí me puse a pensar un instante que nuestras tradiciones, el tracoyito, lo que tenemos como mexicanos, a pesar de que nos encarecen todos los días la vida, los políticos, todos los que manejan este motorero, nuestras tradiciones nos salvan con la alimentación y por 20, 30 pesos comes algo bueno porque un tracoyito de nopales, un tracoyito de amas, pues eso nos alimenta realmente bien y nos da, pues son nuestras tradiciones con las que nos rescaten. Hoy quería compartir eso y pues ojalá les guste esta música que venga hacia adentro. Te Agüí, me chica Te Agüí, eres guerrero de la antigüedad y tu piel es tan bella como la ciba de tu jacal. Eres orgullo de Tenochtitlán, eres un digno hijo del sol, eres un símbolo de la verdad, eres el fuego, eres el mar. Guerrero mexica Te Agüí, guerrero mexica Te Agüí, conoces al tiempo y su realidad, tus ojos son inmutables, los ricos trucos de la maldad. Guerrero mexica Te Agüí, conoces al tiempo y su realidad, tus ojos son inmutables, los ricos trucos de la maldad. ¡Ah, ah, 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 ah! El cielo y las estrellas te protegerán, ¡Ah, ah, ah, ah! El cielo y las estrellas te acompañarán. Te Agüí, me chica Te Agüí, eres guerrero de la antigüedad, tu piel es tan bella como la cigua de tu jacal. Guayas muy lejos, vas a avanzar, a la tonalzin vas a alegrar con el sonido de tu caracol, con el sonido mira de tu tambor. Te Agüí, me chica Te Agüí, eres guerrero de la antigüedad, tu piel es tan bella como la cigua de tu jacal. Guerrero mexica Te Agüí, conoces al tiempo y su realidad, tus ojos son inmutables, los ricos trucos de la maldad. Guerrera mexica Te Agüí, conoces al tiempo y su realidad, tus ojos son inmutables, hey guerrero mexica Te Agüí, 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 guerrero mexica Te Agüí. ¡Bien! Todavía somos la semilla que anteriormente sembraron nuestros padres en el campo. estos tlachiqueros que vienen este día a este lugar somos esa semilla que todavía vive y esa semilla que vive no queremos dejarla morir el día de hoy me siento muy satisfecho nuevamente y muy contento porque ahorita he notado que hay una gran recopilación de información por alumnos de esta escuela pero quiero decirles que me siento también muy contento porque este día los tlachiqueros que estamos aquí también trajimos a nuestros hijos que son jóvenes y que también queremos que ellos sigan sembrando la semilla que algún día nosotros vamos a dejar de existir quiero invitar a todos los alumnos de esta escuela y decirles que bueno que están en esta escuela y están adquiriendo y recopilando conocimientos en todos los lugares me da mucho gusto que hagan sus tesis que elaboren el conocimiento en los libros y los plasmen dentro de esta información pero también les quiero invitar a todos ellos que no solamente el estudio del conocimiento está aquí en esta aula en esta escuela de antropología e historia que el verdadero conocimiento lo tienen que complementar en el campo en donde realmente sale la práctica del conocimiento los queremos invitar a todos los alumnos de aquí y de todos los lugares a que vayan a ejercitar su conocimiento en la práctica verdadera de la vida muchas gracias con sus bebidas y pues es bonito este espacio para pues dar nuestras ideas de lo que allá vivimos y pues seguir conservando esa tradición que no se pierda lo del pulque pues yo empecé hace como unos cuatro años y ahí voy empezando ya estoy produciendo miel miel de maguey también y me gustaría saber otros productos y por eso vine aquí por esa inquietud buscar información donde pueda encontrar libros o lo que sea para seguir impulsando toda esa industria del pulque es todo gracias buenas tardes compañeros compañeros porque somos mexicanos me da gusto tener un placer que aquí nos invita el amigo Jorge y yo creo que año con año vamos a continuar con este con esta invitación y espero que no sea ni la segunda que ya llevamos ni la tercera que sigamos le vamos a echarle muchas ganas yo vengo del municipio de Otumba yo puedo que se llaman San Manzlacuchirco yo toda mi vida he raspado maguey desde hace cuatro años hoy tengo 66 años y gracias al pulque y la guamilla y el maguey no he padecido de ninguna enfermedad y pues no les presumo para todos, mi dentadura traigo la completa y por eso me daría mucho gusto que la gente que tome pulque y que coma brujol y maíz del campo natural, que se conserve bien y que dure muchos años como la gente de antes y la verdad brindo a esa gente que sabe saborear lo natural porque también hay pulque sintético y hay que saber saborear lo natural y también que sepan no más tomarlo que los invito ya a mi humilde pueblo, como dije hace dos días que guste ir a reconocer que donde sale el pulque en el maguey y cuáles tiempos se tarda para uno saber tomar el pulque y cuándo sabe si llevo el maguey 10, 12 años no compañeros entonces yo creo que es muy largo decirlo pero lo vuelvo a reintegrar que estoy con la gente del pueblo la gente de la nación ustedes jóvenes y que por ahí cada uno se lleve a la tarea de llevarse uno o tres compañeros para que esto se agrande o si se pueden cinco cinco cada uno y si no diez cada uno y les voy a dar un teléfono para que cuando gusten al pueblo invítenlo a esas personas espero que se agrande esta cosa que no se muera estoy con ustedes yo he plantado sin distensión que vayan a ver el año pasado más de seis mil y ahorita voy a plantar como Chau y Maguilles que vayan a ver para que si es mentira pues que Dios me castigue no les hablo con la verdad están invitados y que les puedo decir más por ahí tenemos un pulquito un pulquito de curado de de nopal piña y apio que están por allá afuera y eso ayuda mucho a la gente a la gente que está obesa a la gente que piensa mal que piense bien que piense bien el maguey y las plantas verdes no nomás en la droga que también es verde no las plantas del maguey verde que salgan a los campos a ayudarnos a sembrar maguey los invito a sembrar maguey compañeros a cultivarlo para que vean lo que pueda tomarse un pulque y muchas gracias quisiera agrandarme más pero yo creo que el tiempo lo tenemos corto gracias gracias a todos gracias pues así da por terminado este coloquio aquí se vino a comer un poco y se va a ver una tocada creo nos invitaron a unos grupos pero pues se está esperando entonces estamos aquí en este espacio que aquí como que se vienen todos los estudiantes como a con bebé y así entonces pues bueno terminamos este coloquio segundo coloquio del Metliyokli y pues vamos 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 ¡Gracias! Así tocaron y así terminamos esta visita al segundo coloquio del Metri Iguano, Alianza Navarca.org